Amigos, buenas noches, hay un accidente en la ciudad, ahí está llegando la ambulancia. Hay un accidente, calle La Plata y Urioste, aparentemente una moto y un auto. Ahí llega la ambulancia, van a asistir a una persona de sexo masculino, que presenta un golpe en una de sus piernas, que está allí en el piso. Lo están asistiendo, repito, la dirección, La Plata y Urioste, donde nos encontramos ubicados en estos momentos. Hay dos móviles policiales, cortando el tránsito. Repito que hay una persona de sexo masculino, que lo van a asistir, está allí en el piso. Para aquellos que deben transitar por el lugar, sepan que está todo cortado aquí. Repito que hay una persona en el piso que está siendo atendida en estos momentos. Aparentemente el golpe sería, el choque entre una moto y un auto. Ahora lo vamos a estar confirmando. Reitero que hay dos móviles policiales aquí. La calle está confirmada, una moto y un auto. Ahí está la parte delantera y la otra está deshacinada más adelante. Ahí vemos la parte, ahora lo vamos a mostrar, delantera del vehículo. Y se va, están asistiendo en realidad a una persona de sexo masculino, que está allí, por ahora en el piso. Va a ser trasladado en la ambulancia del SAME a nuestro hospital San Carlos. Estamos, repito, en calle Urioste y La Plata de nuestra ciudad, con este accidente de tránsito, aquí en este lugar. Una moto y un auto, ahora después estaremos mostrándote los vehículos. Aparentemente, por lo que escuchamos, el golpe que presenta este vecino sería en una de sus piernas. Es lo que escuchamos. Recién. La calle, la esquina, está cortada. Hay dos móviles policiales. Uno cortando la calle La Plata, de un lado, del otro un cono. Y el otro móvil, atrás de nuestra posición, cortando la calle Urioste. El vecino estaba consciente, por lo menos cuando nosotros llegamos, hace algunos minutos estaba bien, consciente. Y ahora es asistido por personal del hospital San Carlos. Ya lo han cargado en la camilla. Ahí lo cargan en la camilla. No quiero acercar demasiado la imagen, ustedes entenderán el porqué. Aparentemente, este vecino venía en la moto. Y ahí lo van a cargar en la camilla. Vamos a mostrar hasta aquí nomás. En la camilla. Y ahora en la ambulancia del SAME. Y de aquí, será trasladado al hospital San Carlos. Para su atención. Reiteramos, accidente en la noche de este día jueves. En calle Urioste. Y La Plata, de nuestra ciudad. Hay parte de la ambulancia. Rumbo al hospital San Carlos. Con el vecino que conducía la moto. Aparentemente conducía la moto. Vamos a ver si podemos filmar un poco más. Esta es la moto. La cual era conducida por el vecino. Que aparentemente estaba bien. Solo un golpe en una de sus piernas. Y miren como ha quedado esta parte del vehículo. Miren como ha quedado. Aquí sobre la vereda. Y la moto. Allí del otro lado. Reiteramos amigos. Un accidente en calle La Plata y Urioste. En la noche de este día jueves. Jueves 29 de abril. El móvil de Del Maxo a Ciudad Anónima. Venta de celulares. Accesorios. Computadoras y mucho más. Ahora en su nueva dirección. De Avenida Mitre Boulevard Mitre 14. De Capitán Sarmiento. Del Maxo a Ciudad Anónima. Presentando el móvil. De exteriores de CSO y 24 Multimedios. Allí está el otro vehículo. Allí a lo lejos. Charlando con personal policial. El otro vehículo que lamentablemente participa de este accidente. En reitero calle Urioste y La Plata. Las dos calles aparecen en estos momentos cortadas al tránsito. Te lo mostramos como todo lo que sucede en nuestra ciudad. A través de CSO y 24 Multimedios. Como siempre amigos, gracias por elegirnos para informarte de todo lo que sucede en Capitán Sarmiento.